Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas El don de profecía. Escuchemos la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos capítulo 21, versículos 10 al 12. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Aquí aparece un profeta. El apóstol ha recibido impresiones de ir a Jerusalén, pero este profeta está dándole un mensaje al apóstol, porque los profetas a través de la historia bíblica han sido mensajeros de Dios. Dios los ha usado. Y como dice el libro de Segunda de Crónicas 20.20, la última parte de este versículo dice, Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, que tenemos que estar atentos. Aquí está la profecía de Dios. Aquí encontramos qué es lo que va a suceder en el futuro. Como hijos de Dios sabemos que Cristo vuelve a esta tierra. Esa es una profecía registrada ya en San Juan 14, del 1 al 3, que Jesús la dijo, voy pues a preparar lugar y volveré. Todavía no se ha cumplido esa profecía. Pero Dios usa aquí a un hombre para que le hable a la iglesia y al apóstol, para que le muestre, no lo que le va a ocurrir para que se desanime en ninguna manera, pero para que lo oriente y lo fortalezca en la palabra de Dios. ¿Quién es un verdadero profeta? Porque alguien puede decir, no, pues nosotros tenemos también gente que nos dice cosas y hay personas que se queden profetas. Pero aquí está la clave de Deuteronomio 18. El versículo 22 nos dice, Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Jesús habló de los falsos cristos y los falsos profetas. Y Jesús dijo que antes de que él regresara a esta tierra, se iban a levantar muchos falsos cristos y falsos profetas. Tenemos que estar alerta. Este hombre llamado Agabo, sí, está mostrando lo que se llama un acto parábola. O sea, él hacía algo y eso mostraba que iba a suceder en Jeremías 13 del 1 al 11. Se menciona también a Jeremías con un cinto, lo pudre debajo de la tierra y luego el acto es que lo mostrara al pueblo y le dijera, mire, así como este cinto podrido está la iglesia, pero ahora a Pablo le piden el cinto y lo atan, diciéndole que va a ser atado, que va a ser encarcelado. Vuelvo a repetir, este profeta no se levantó para decirle a Pablo, no vaya, sino para hacerle entender que él iba a sufrir como había sufrido siempre. Hoy la palabra de Dios nos advierte y nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Debemos estar alerta porque Dios tiene el don de profecía y está en su santa palabra. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.